Grafitero, ellos que te pintan las bardas Todos tienen chingos de placas de sus bandas Muchos quieren el respeto pero se gana Algunos se tachan, algunos se tachan Como quiera, los más rifados van arriba Ya lo saben cuando sienten la adrenalina Muchos ganchos están chingonas, esas firmas La Sultana rifa, la Sultana rifa La Sultana rifa con un chingo de graffiti por todas las ciudades Ya saben, carnal es el rollo, no muere desde antaño Arriba de palos, se parda los ganchos manchando el concreto Plasmando lo cierto, regió montando el estilo de un pandillero Dejando su colectivo de dos, tres bandas Tachando enemigos por puro placer, por no dejar ser Eso es lo que hacemos desde que nacimos Unos ochenteros, otros de noventa, de los dos miles La nueva escuela dejando secuelas Con el graffiti, regió montando Nadie nos para, pintamos, dejamos todo un legato Poniendo la placa, sumando en las avenidas Puro locote de antaño, puro ganguero de balón Que se vive la vida, marcando respeto O sea, esa es su vida, vida de grafitero No importa este día, el limpo está echando sin pena No importa, María, ya saben, fumando laquila Esa es la vida que se eligió Uno es cuajado y uno no tanto Pero el respeto se mira en las bandas Ya sabes, en las avenidas Donde se mira tu placa brillando en la esquina Con gromo, con oro, ya sabes, en frente de la policía Tirando el veneno, ya sabes, por vida Grafitero, lejos que te pintan las bardas Todos tienen chingos de placas de sus bandas Muchos quieren el respeto, pero se gana Algunos se tachan, algunos se tachan Como quiera, los más rifados van arriba Ya lo saben, cuando sienten la arena lina Muchos ganchos, están chingonas esas firmas La sultana rifa, la sultana rifa El descuido y pandillerismo es evidente En avenida Morones Prieto Donde tanto casas como negocios Que se ubican a un lado de la arteria Están dañados con graffiti En un recorrido de nuestras cámaras Quedó en evidencia que en esta zona A la altura del puente Guadalupe Y correspondiente al municipio del mismo nombre Presenta estas pintas Que dan un mal aspecto Observe que el graffiti es continuo Y abarca varias cuadras de este sector Cercano al centro de aquel municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!